1, 2, 3, 4, marchando mi combo, formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta, forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi turno matazona Modeles a tela, si el deporte controla el negro te consuela Rompe esa consola, con el y la abuela Como se no sea, la mi piel canela Ea, vea, que es pura candela, que es silencio y vela A los viejos escuelas, ella tiene ese brujo que a mi combo desvela No le rega vela, o te va por pelas Ea, vea, que es pura candela, que es silencio y vela A los viejos escuelas, ella tiene ese brujo que a mi combo desvela No le rega vela, o te va por pelas Marcha 1, 2, 3, 4, marchando la gasta, forman alboroto 1, 2, 3, 4, saltes, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta, forman alboroto 1, 2, 3, 4, saltes, que va pasando mi combo Ella si ropa, flota en la tropa, un lugar que se trúa Como champán en copa, si se pone la brota, la nota te brota Vale otra vez si no, no es solita, se azora Se gota toda, que fiesta como boa, su beso de marca que sabe a poco va Y anda con tu combo que dice que va todo eso, lo vemos ahora Ahora, 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 1, 2, 3, 4, marchando La gasta, forman alboroto 1, 2, 3, 4, quiero pasando mi combo Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni nos provoque, o te dejo caer en bloque Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni nos provoque, o te dejo caer en bloque Marcha